Los deportistas palancigos Rafael Curado Tejero y Ester Maqueda participaban este pasado fin de semana en el Campeonato de España de Dual Long Sprint celebrado en Avilés, donde conseguían alzarse con la medalla de plata y la medalla de bronce, respectivamente, en la categoría que corresponde a su tramo de edad, la que va de 40 a 44 años. En esta ocasión, ambos atletas iban representando al Club ADS de Sevilla. El Campeonato de España de Dual Long regresaba a Avilés con récord de cifras de participación en el evento. Más de 1.700 deportistas compitieron en la ciudad, superando los registros de años anteriores. Las competiciones se celebraron el sábado 23 y el domingo 24, regresando con la zona de meta y transición élite a la Plaza de España. Las pruebas de Avilés otorgan plazas para el Campeonato de España de Dual Long, que se celebrará el próximo mes de septiembre en el marco del europeo multideporte Bilbao-Vizcaya. Estos nuevos triunfos vienen a reforzar la extraordinaria carrera deportiva que están consiguiendo tanto Esther Maqueda como Rafael Curado en los últimos tiempos. Logros que se suceden casi cada fin de semana en las diferentes competiciones en las que están presentes estos deportistas de los Palacios Sevilla-Franca.